No quiero morirme solo, no Te quiero a mi lado pegado Juntos al final solo tú y yo Porfa no me dejes por otro Iré a donde sea ya por ti go De día y de noche buscando Solo para verte sonriendo Sé que estás mejor sinmigo Ya no puedo hablar ni respirar Cuando pienso de ti siento mal Estoy intentando olvidar Cree que al final me voy a matar No quiero morirme solo, no No quiero morirme solo, no